El consuelo que da Dios a su pueblo El consuelo que da Dios a su pueblo Todos sus pecados Una voz proclama Preparen en el desierto el camino del Señor Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios Y por ahí te digo Este capítulo 40 del profeta Isaías Primero, consuelen a mi pueblo Es el consuelo como esa mamá Que se acerca al niño que llora Algo le está pasando a ese niño Y por eso le está pidiendo Y le está diciendo Aquí estoy, querido hijo mío Nos dice el Señor Por otra parte Hablen en el corazón Y anúncienle que su tiempo De esclavitud y de servicio Se ha cumplido Queridos hermanos Jerusalén estaba en Babilonia Estaba en la esclavitud Pero la presencia del Señor Que nos libera Todo lo que es pecaminoso Todo lo que es alejamiento del Señor Todo lo que es esclavitud Para nosotros Porque nos dejamos dominar Por las cosas negativas Queridos hermanos Levantarse Levantar verdaderamente la cabeza Mirar hacia arriba Porque el Señor nos ofrece lo más lindo Nos ofrece la misma salvación Y salvación significa felicidad Salvación significa realización Salvación significa plenificación Y que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén